¡Ay, Lulú! Estoy bien emocionada aquí en este parque. Está bien hermoso. ¿Qué te parece a ti? Pues a mí me encanta la naturaleza. Hay muchísimos árboles, muchísima gente haciendo ejercicio en sus bicicletas, están paseando a sus mascotas. Todo está muy, muy, muy padre, Marisol. Me gusta mucho estar al aire libre. Cosas que no podemos disfrutar en nuestra ciudad, las podemos disfrutar aquí en este parque bonito, pero... Está tan verde y los árboles están hermosos. Los amo. Y el oxígeno que puedes respirar es muy limpio. Yo creo que es por todos los árboles. Sí, es por todos los árboles. Se siente un ambiente bien fresco, muy tranquilo, hay mucha paz. La gente convive. Está muy bonito aquí. Amigos, nosotros nos despedimos desde aquí, desde Memorial Park en Houston. Marisol, gracias por haberme traído este parque. Está tan hermoso. No, lo que más me gusta de este parque es que tiene muchos árboles. Me encantan los árboles. A mí también me encantan los árboles. ¿Te encantan los árboles? Sí, me encantan los árboles. ¿Tanto como Doddy Junkie? No, no tanto, ¿verdad? Pero sí me encantan los árboles. ¿Qué te parece? Te voy a poner un reto. ¿Cuál? Tienes que abrazar todos los árboles de este parque. ¡Corre! ¡Corre Marisol! Bueno amigos, entonces nos recosamos con Selena porque Marisol le faltan como chorro cientos mil árboles. ¡Adiós! Bueno amigos, lamentablemente este programa ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado tanto como a mí porque lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes en casita. No se les olvide que tenemos una cita todavía aquí en Houston la próxima semana, los sábados a las 10 de la mañana, con repetición los domingos a las 6.30 de la tarde. Nos vemos la próxima semana en su programa Q15S TV, donde la estrella eres tú. ¡Gracias!